Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo de su canal La Inmortalidad, espero que se encuentren muy bien. Esta vez les traigo un video, algo improvisado podría decirse, voy a hacer las compras de algunas carnes en el mercado central de Quito y bueno, también creo que voy a comer ahí y les estaré mostrando el lugar, el precio de las carnes que compre y eso y de la comida. Es un lugar que la comida es muy buena, variada y hay bastante, como quien dice, movimiento y todo eso muchos vendedores también venden hacia afuera y bastante chévere pues, entonces voy a ver qué tal para decirles los precios y lo comparen con otros lugares, los supermercados y todo eso y bueno, espero que disfruten mucho del video, ¿ok? Y bueno, aquí ya llegué al mercado, ya les voy a mostrar parte del mismo y mientras voy comprando y todo eso. Bueno, aquí estoy pidiendo lo que son unas chuletas, carne suave, costilla de chancho, después voy con lo de res, quizás con el pollito, camarones y cosas así. Ya lo voy a ir mostrando todo. El precio también me da una libra de costilla, porfa, y dos de suave. El precio también me da una libra de costilla, porfa, y dos de suave. Y aquí estoy recibiendo la carne de la vecina, vean, súper amable, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que les vaya bonito. Gracias. Bueno, mi gente, vean, aquí compré todo esto es carne de chancho y gasté en tres libras de carne suave, una de costilla y dos de chuleta y todo me salió en casi 18 dólares, 17,90 para ser exacto. Una de las cosas que más me agrada de ir a los mercados populares de Ecuador es su gente. Los vendedores son muy amables, demasiado agradables, educados, provoca quedarse con ellos hablando un buen rato y comprarles de todo, en serio. Eso me fascina. No había terminado de hacer las compras cuando, bueno, decidí venir a comer porque tenía muchísima hambre y me recomendaron bastante estas corvinas, que son muy famosas en este mercado. Y bueno, voy a ver qué tal. Y bueno, mi gente, lo que tengo acá, esta es una corvina. Mira, miren, una de las más famosas de acá, de este mercado, son buenísimas, en serio, huele increíble. Y bueno, voy a aprovechar de almorzar mientras hago las compras. Miren, de sopita o de entrada me dan este ceviche, vean. Ah, increíble. Está buenísimo. Algo que me gusta mucho de acá es que siempre te sirve en dos tiempos la comida. Una de las cosas que me gusta es comer en los mercados porque la comida siento que es como más tradicional, podría decirse, más típica. Y no sé, me hace sentir como que más en conexión con el lugar. Es algo que también me gusta disfrutar mucho de los lugares a donde voy. Y la gente siempre es muy amable. Uno se va enamorado de aquí. Y bueno, ya estoy acabando la comida, miren. Y ahorita voy a comprarme un batido también para bajar todo esto y seguir con las compras. Pero esto es un plato que de verdad recomiendo demasiado. No me esperé que fuera tan bueno. Está brutal. En serio, increíble. Muy rico. Gustavo, buenas tardes. ¿El jugo más popular acá del batido, cuál es? Nada. Mira, el negocio es porque todo se vende el jugo de naranquilla con bolito y alfalfita. Es el tradicional. Ahí viene la guanábana, el coco. O sea, se vende todo. Se vende el día también. Si quiero un poquito de dólarito, también hay de dólar. Un más de dólar, si puede. ¿Le quiere que le ponga un poquito de alfalfa? Sí, por favor. Ya, ya me enseño. Es también, mamá. No solo las comidas, sino lo que nosotros. Tenemos en el mercado. Con naranjilla, un poquito de hielo, un poquito de azúcar, un griegue, un porfalfa nomás. Esto está tan bueno, de verdad, que no sé ni cómo explicarlo. Algo que tengo que recalcar y que, bueno, creo que no he dicho en otros videos, es que Ecuador también es exportador de rosas y en este mercado y en casi todos los mercados de Ecuador venden flores, muchas rosas. Eso me encanta porque, no sé si es el clima de Ecuador, pero son preciosas, increíblemente hermosas. Esto es mote con chicharrón. La comida ecuatoriana, de verdad, tiene que ser más reconocida porque esto es un espectáculo, ¿vejo? El paladar es lo mejor. Un mote con chicharrón, miren esto, un dólar, ¿ok? A ver si por favor me va a dar dos de suave, dos libras de suave, una de costilla, dos de chuleta, y una de molina. ¿Una suave, chuleteada o interno? Es para interno. Bueno, mi gente, ven, ya compramos la carne de res, aquí hay dos libras de carne suave, dos de chuleta y una libra de costilla, todo por 13 dólares. Aquí acabo de comprar camarón, una de las cosas por las cuales Ecuador es muy famosa es por su camarón porque aquí son exportadores de eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el camarón es muy barato. Este es camarón pelado, imagínense, cuesta 3.50 la libra. 3 dólares con 50, o sea, muy barato, de muy buena calidad y fresquito. Esto es algo que me gusta mucho. Muchas gracias. Este es el pollo de campo, ¿no? Este es el pollo de campo, ¿no? Un pollo entero, te lo dan picadito y limpiecito. Una locura, en serio. Aquí la comida en el mercado es muy buena, bastante barata y hay mucha variedad. Esta es la compra de lo que es carne y ese tipo de cosas para 15 días, ¿ok? Y gasté en todo, 6, 13, 17, sería 30, 33 dólares. Una delante es con gas. ¿Qué tal, mija? Muy chévere. Y bueno, ya que no pude hacer la toma de despedida en el mercado, la estoy haciendo acá. Espero que el video les haya gustado muchísimo y que les haya servido alguna de la información que di en cuanto a los precios, cuánto gasté y todo eso. Recuerden, es el mercado central de Quito, también se come muy rico ahí. Y bueno, pueden comparar en cuanto a los lugares más baratos o más caros o intermedios, no lo sé. Espero que de verdad la información haya sido muy buena de mi parte. Fui lo más cíncero posible. Y bueno, recuerden, manito arriba, comentar, compartir y suscribirse. Cualquier preguntita abajo en los comentarios. Y cuídense mucho, ¿ok? Saludos.